Y como dijo el gobernador, tenemos reina de todos los eventos más importantes de la provincia, de la madera, de la flor, de las orquídeas, de la hierba mate, ¿cómo no iban a estar la reina del turismo? Así que está muy bueno que Igozú haya elegido a su reina del turismo y que también sea la primera princesa. Me parece que es algo muy... Me parece que trae mucha alegría a la gente, mucho que se siente identificado con cada uno de los pueblos que representan a estas chicas, aparte de representar en sí misma su belleza. Ahora es muy original también y más de uno se preguntó, ¿por qué la reina del turismo, entre las reinas y las reinas? Está bueno que la reina del turismo sea una representante de alguna localidad de Misiones. ¿De dónde nace Dobro 50? No sé un poquito, porque la verdad que está muy buena. Sí, la idea era dentro de las reinas de Misiones dar un pasito más arriba y esa fue la idea, un poco pensar en la reina, obviamente, de Cataratas Maravillas, como un símbolo de lo que es la suprema belleza de Misiones, que son las Cataratas del Igozú. Bueno, mañana, o sea, hoy ya estamos 11 de los 11, sí, y se conmemora todo con las supermodelos, pero bueno, a mí no tanto me gustan las modelos, sino que quiero ver a los nocheros, que van a alegrar las Siete Bocas y a toda la población. Mirá, las supermodelos van a ser ellas, porque van a ser las representantes de Misiones, que van a participar en ese desfile también, y también lo que van a ser los nocheros, Miguel Ángel Cheruti, los fuegos artificiales, es compartir un rato con la gente de Iguazú, con la gente del Norte Misionero, que van a venir a participar en este evento. Me parece que eso es lo lindo, tener algo bueno para compartir y algo para divertirse. Obviamente, para aclarar a todo el mundo, la entrada es libre y gratuita, pero siempre digo, hay algo que hay que traer, dos cosas fundamentales, mate y silleta. Ahora, hay algo que no me gustó mucho, y que usted dijo, que dijo, le traje los nocheros porque Luis Miguel canta poco, canta poco, pero canta bien. Sí, pero no nos pusimos de acuerdo con Luis Miguel, así que prefirió retirarse, es muy personaje, los nocheros tienen mejor trato, si vos supieras las condiciones que puso Luis Miguel, te enterarías, coincidirías conmigo. No, 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 preferimos los nocheros, que son argentinos, son nuestros, y que tienen más onda con la gente. Bueno, me voy y les dejo con la super reina, con la de Iguazú y con la reina de las cataratas, así que felicitaciones por este trabajo en todos estos años, ahora el Ministro del Turismo, pero sabemos que trabajó siempre, al lado del gobernador de la provincia, ahí con misiones en general en la promoción, así que felicitaciones. Siempre tratando de juntar el sector público con el sector privado, los que tenemos un rol desde el Estado, en lo personal creo que es fundamental tener el apoyo del sector privado, y bueno, con estas cosas también vamos como dando un poco de actividad, de diversión, a todo lo que significa hacer el turismo, que de por sí no es un tema serio, no es un tema para ponerse serio, sino es un tema para compartir, y de siempre buscar cosas positivas para comunicar.